7N Noticias 8N Noticias 8N Noticias 8N Noticias 9N 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 Noticias mercaderías varias, venta de ropa, y seguimos trabajando en el proceso de diseño y construcción de lo que van a ser los módulos fijos y móviles, donde van a estar reubicados los vendedores ambulantes y escuchando las propuestas que ellos igualmente tienen para efectos de ser presentadas a consideración del magistrado que conoce de la acción popular que ordena al municipio de Tunja la reubicación de los vendedores informales en el municipio de Tunja. En breve, seguimos con 7N Noticias. Cotrasbol, Líneas Concord se renueva, nuevo parque automotor, nueva imagen corporativa y el mejor servicio para nuestros usuarios, elegancia, confort y seguridad. Para darte siempre mil razones para viajar, compra tu tiquete en www.cotrasbol.com Cotrasbol, Líneas Concord Mil razones para viajar Cotrasbol, Líneas Concord Mil razones para viajar, compra tu tiquete en www.cotrasbol.com Cotrasbol, Líneas Concord Mil razones para viajar, compra tu tiquete en www.cotrasbol.com El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz Nuestra agua ahora se renueva La esperanza Tunja, ahora la ve La felicidad Tunja, ahora la ve La evolución Tunja, ahora la ve La sostenibilidad Tunja, ahora la ve Veolia, ahora es nuestra agua Veolia, renovando el mundo Avium Tunja, un éxito total en ventas Ya empezó su construcción en la calle 18, número 1140 Un proyecto Strato 3, con apartamentos desde 147 millones Y la mejor comodidad, construye Impulsa Colombia Sé uno de los primeros compradores de tu apartamento en la torre 3 y 4 Y también podrás ser el ganador de un Volkswagen Golf MCI O una moto Kinko Twist 0 kilómetros Avium Tunja, es tu hogar, un estilo de vida Para aquellos que como tú, están construyendo su propia historia Continuamos con 7N Noticias Pues este fin de semana tendremos las tradicionales ferias y fiestas del municipio Las fiestas patronales del 17 al 20 Cordialmente todos los boyaceses invitados A que nos acompañen y a su vez disfruten de los diferentes platos típicos Y las diferentes actividades que hay durante el festival del reinado del adulto mayor En su décima versión Bueno, el día viernes es la feria ganadera y agrícola En la noche tendremos la noche de la juventud El día sábado tendremos la cabalgata A las 3 de la tarde es el inicio del concurso de música campesina Que va hasta las 9 de la noche Enseguida a vísperas de plaza El día domingo la procesión de carrozas del reinado del adulto mayor En la noche tendremos la orquesta La Rebelión A medianoche la pandilla del río Bravo El día lunes en la tarde estará la presentación de los Juanes y la orquesta sonora Bueno, pues por parte de la Secretaría de Desarrollo se ha tratado de formular proyectos En este caso para núcleos de asistencia a productores de papa del municipio Donde en el año 2017 y en el año 2018 60 agricultores han recibido el beneficio por parte de la Secretaría de Desarrollo En conjunto con FEBAPA Agradecer a la ingeniera Zulma García Que ha sido apoyo también para nosotros en este proceso Que nos ha ayudado a generar procesos de transferencia de tecnología Apoyo técnico Y digamos que darle herramientas a los agricultores Para que mejoren su productividad y su bienestar económico y social De la mano de eso pues también se está buscando generar inversiones en recursos En este caso pues se tiene proyectado unos minitubérculos Y unos fertilizantes para que digamos los agricultores que se beneficiaron de este proyecto Tengan una base de semillas para que sigan estableciendo dentro de sus cultivos Entonces esto es como así como a grueso modo lo que estamos haciendo con este proyecto Junto con otros proyectos del área agropecuaria del municipio de Tunja Donde sacó la resolución 0618 Se habla hoy de que bueno ya las emisiones de aire y la contaminación ha bajado Teniendo en cuenta que los chircales generaban el 56% Y naturalmente la empresa, la gran empresa del 44% Pues básicamente tenemos que decir que hoy se radicó un oficio en la gobernación del departamento de Boyacá Donde se le pregunta al gobernador cómo se contrató finalmente el tema de la investigación científica Para determinar el aumento de las personas que están enfermas de cáncer El aumento de estas cifras en la provincia de Sugamuxi Desde nuestra investigación periodística El Día Interamericano de la Calidad del Aire Queremos decir que si bien se ve el esfuerzo que ha hecho Corpo Boyacá Para que la calidad del aire mejore Es evidente que falta mucho más Entonces estas cifras no son coherentes con la realidad de los habitantes Y de quienes vivimos en el norte de la ciudad Y no podemos echarle todo el agua sucia a los artesanos y alfareros y quienes hacen cal También hay que revisar qué está pasando con la gran industria Y especialmente con el programa de coprocesamiento El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz Nuestra agua ahora se renueva La esperanza tunja, ahora la ve La felicidad tunja, ahora la ve La evolución tunja, ahora la ve La sostenibilidad tunja, ahora la ve Veolia, ahora es nuestra agua Veolia, renovando el mundo Cootrasbol, líneas Concord se renueva Nuevo parque automotor, nueva imagen corporativa Y el mejor servicio para nuestros usuarios Elegancia, confort y seguridad Para darte siempre mil razones para viajar Compra tu tiquete en www.cotrasbol.com Cootrasbol, líneas Concord Cootrasbol, líneas Concord Mil razones para viajar Avium Tunja, un éxito total en ventas Ya empezó su construcción en la calle 18 número 140 Un proyecto Estrato 3 con apartamentos desde 147 millones Y la mejor comodidad, construye Impulsa Colombia Sé uno de los primeros compradores de tu apartamento en la torre 3 y 4 Y también podrás ser el ganador de un Volkswagen Gol MSI O una moto Kinko Twist 0 kilómetros Avium Tunja, es tu hogar, un estilo de vida Para aquellos que como tú, están construyendo su propia historia Conozca los servicios que el Cuerpo Hombres Voluntarios de Tunja le ofrece Vente y recarga de extintores, botiquines, señalización Kit de carreteras, elementos de seguridad industrial Equipos contra incendio y venta de sodar Encuéntrenos en la Avenida Universitaria 5385 O en la calle 22, número 622 Domicilios al 316-695-3843 O al 740-0092 Y no se preocupe por Parqueadero Los almacenes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja Cuentan con un espacio exclusivo para su comodidad Síguenos en nuestras redes sociales Somos 7N Noticias Sonos 8N Noticias Sonos 8N Noticias